La vida es un ciclo constante de principio y final que se repite una y otra vez sin cesar. En la vida todo pasa, todo cambia y vuelve a empezar. Soy Alex Toledo, autor del libro Antes de dejarte ir, y te invito a que descubras en las páginas de esta novela por qué convertir la pérdida y resignificarla en aprendizaje, sabiduría y amor es posible.